Acompáñenme por la despensa, la verdad es que no quería salir, pero al final el marido me motivó. Dos palitas de estas. Me voy a llevar una cortina para baño. Buen fin, un bodega horrera. Llevo la leche alpura para los niños y también una santa clara para ver si les gusta. Y una leche nutri para mi hermano, pues para su café. El aguacate lo encontré en oferta, así que llevo dos mallas de aguacate, limón, tomate, dos tapas de huevo. Llevo enlatados, pimiento morrón y también chile chipotle. Llevo queso blanco y queso amarillo, el coffee made, el café, unos bombitos o bizcochitos, una lata de elote. Llevo harina para hot cakes, pues la capsule, esta mermelada que es de fresa y jamaica. Llevo salsas. Ay, pues aquí ya estaba dormida. Llevo frijol, arroz, lenteja y no sé qué otra cosa agregué. Le damos papel. Aromatizantes, ponlos ahí. Y también el desengrasante. Por un lado. En bodega aurrera fue un total de 2,101.6. Y, pues todavía faltan las carnes. Y, creo que todavía vamos a pasar a la merco. O sea, ahí se quedó bien dormidita. Creí que ya no iba a volver a usar el folar. Pero, aquí en las tiendas no me dejan entrar con la carriola. Lo que es en la merco, no me dejan entrar con la carriola. Aquí en bodega, creo que sí dejan. Pero, pues no me traje la carriola porque pensé que iba a la merco. Pero pasamos primero a bodega aurrera. Y se quedó bien dormidita junto a mami. Y se quedó en la casa con Axel, con mi hermano. No recuerdo que sigue enferma. Entonces, no los puedo estar sacando. Pero, pues yo sí tengo que salir a hacer mis compras. Y no quería salir, pero... Como que ya después el marido me subió el ánimo. Luego garapiñado, palanquetas. Empalmes, manzanas, yogurts. Tortillas de harina. Y el pan bingón. Ya estamos en la merco. Llevo el jabón, jabón, hoy la jamón, salchicha. Y salchichón. Vamos a llevar también filete. Llevo unos empalmes para comer ahorita. El marido echó unas papas, unos yogurts. Llevamos carne para hamburguesas. Coca. Y la cosa esa para el carbón. Ah, bueno, pues el carbón. Bueno, pues para la lumbre. Mi pasillo, por favor. ¡Ay, nada más queda uno! Ah, no. No, quedan tres. Quedan tres. Buenas tardes. Este es un accidente. Y os informamos que estamos teniendo falla con las terminales para pagar con tarjeta. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¿Qué más llevo? Pues bueno, después de horas salimos de la Merco. Ahí nos gastamos $1,529. ¡Ay, estoy apando la carne! ¡No mames! Este, se hizo un desmadre porque no pasaban las tarjetas. O sea, no pasaban las tarjetas. Y estaba formado en el cajero para sacar dinero. Y se acabó el dinero del cajero. Y ¡oh! Un pinche desmadre. Pero pues ya salimos. Ya vamos para la casa. Digo que ahorita me voy a comprar la carne. La carne la compro ya mañana. Ahorita como quiera ahí ya llevo unos empalmes para... Pues para pasarlos en el comal y comer. Porque ya los niños ya me están esperando. Bueno, que yo sé que mi hermano ahí les hace algo. Tengo frijoles, tengo chorizo y todo. Así que, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!